hey qué tal soy jose cabello recientemente native instruments lanzó al mercado tractor pro 4 y al menos cuatro nuevas funciones destacan dentro de este nuevo lanzamiento estas cuatro nuevas herramientas son separación de stems, pattern player, beat grids flexibles y el maximizador de ozon. en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre la separación de stems y el papel de stems dentro del ecosistema de native instruments y tractor entre 2015 y 2017 se puso mucho énfasis en la creación de este nuevo formato esta nueva herramienta dentro de tractor incluso en la versión 2 tractor pro 2 native instruments aún define en su página oficial stems de la siguiente manera stems es una forma totalmente nueva de mezclar stems es un nuevo formato musical que redefine la creatividad en directo y aquí podemos entender el objetivo que tenían native instruments con esta nueva herramienta este nuevo formato dentro de tractor pro 2 la idea era poder llevar más allá esa oportunidad de hacer remixes en vivo sin embargo el enfoque de native instruments en aquel momento venía desde el mundo de los productores de hecho la compañía lanzó al mercado stems creator aún podemos conseguir la página y podemos encontrar que estaba enfocado a los djs pero hablaba específicamente de los productores y la capacidad de producir desde el estudio estos stems estas herramientas para que los djs la usarán por lo tanto el enfoque estaba en manos de los productores sellos discográficos y desarrolladores stems no nacía en el mundo de los djs sino que nacía en el estudio de producción acá en pantalla podemos ver un proyecto que vamos a utilizar para ejemplificar las ventajas de stems creator la forma de crear stems desde el estudio y la separación de stems ahora en tractor pro 4 acá podemos ver este proyecto y podemos encontrar por lo menos baterías vocales sintetizadores sintetizadores dentro de los sintetizadores entonces podemos encontrar el bass line según el acuerdo que al que se ha llegado en la industria los stems deben separarse en batería drums bass line o bajo vocales o box y un cuarto elemento que va a definirse que va a nombrarse de acuerdo al software que estés utilizando en native instruments se llama otros y ahí vamos a encontrar pads, kits y otros sintetizadores distintos al bass line el siguiente paso para el productor entonces era agrupar y exportar según esta regla luego tendríamos que aglutinar estas partes dentro de un solo contenedor mp4 aquí podríamos anexar drums, bass line, sintetizadores, box y un quinto elemento que podría ser la referencia del track final el stem creator nos daba control absoluto del producto final no solamente la metadata la posibilidad de agregar un cover art el nombre del track artista producción todo lo relacionado a esa metadata sino que también podíamos renombrar la parte específica ponerle un color específica e incluso podríamos aplicar compresión algún efecto dinámico sobre la mezcla final pero por supuesto la primera desventaja era la cantidad de trabajo y el compromiso que tenía que tener el productor y la casa disquera para presentar este material otra desventaja de la que no se habló mucho era el tamaño del archivo que resultaba de este trabajo pero la ventaja principal que ya vamos a escuchar en breve era la calidad de audio de este stem de esta forma de crear stems ahora en tractor pro 4 hablamos de separación de stems y básicamente es la aplicación de inteligencia artificial para detectar y extraer una frecuencia específica relacionada a las cuatro partes de los stems según lo acordado por la industria es decir extraer baterías bajo voces u otros elementos para lograr la separación de stems dentro de tractor lo primero que tenemos que hacer es importar este track a nuestra colección una vez en nuestra colección vamos a hacer clic derecho y ahora en nuestras opciones vamos a encontrar generar stems y esta es una operación que puede durar dos o más minutos dependiendo de la calidad del audio del tema que estamos utilizando o su duración pero si comparamos la creación de este tipo de stems es decir la separación de stems con la creación utilizando esta por supuesto esta por supuesto es una de las mejores formas de hacerlo aparte de la duración y la calidad del tema que estés utilizando también va a depender de tu computadora de tu ordenador una vez que terminamos de generar nuestro stem lo cargamos en cualquiera de los decks aquí en pantalla vamos a observar en el deck B uno generado a raíz del tema final del ejemplo de mi proyecto en machine y en el deck A vamos a apreciar el producto final del trabajo que hice utilizando Stems Creator Tool tenemos cuatro tracks dentro de este deck están identificados como batería bajo otros y vocales vamos a encontrar también la posibilidad de controlar el volumen o la ganancia para cada uno de ellos esta es una función que puede hacerse a través del ajuste utilizando un fader o también podemos utilizar un botón para silenciar todo de una sola la siguiente función la siguiente función es el filtro para cada una de las partes este filtro tiene un ajuste pasa alto y pasa bajo y también un botón que nos permite desactivar esta función para cada uno de los elementos de este Stems la siguiente función es la posibilidad de envío individual a las cuatro unidades o a una de las unidades que estén disponibles para este deck en tractor al igual que el volumen o la ganancia y el filtro acá podemos hacer un ajuste a través de un fader o podemos utilizar un botón para desactivar este control para cada una de las partes y a la derecha vamos a ver la representación en ondas para cada uno de los tracks es importante mencionar que para Stems podemos utilizar las mismas funciones que utilizamos para Track Deck es decir vamos a poder reproducir Play utilizando nuestro controlador para Cue vamos a utilizar Cue vamos a utilizar Time Code utilizando Stems y por supuesto también vamos a tener la posibilidad de aplicar Hot Cues o Cue Points Loops a este Stem cuando se trata de superficies de control como esta LC4 MK3 para acceder a Stems vamos a presionar este botón acá y lo primero que vamos a apreciar es la codificación de color que corresponde con lo que vemos en pantalla aquí los controles son de la siguiente manera si presionamos vamos a poder desactivar es decir silenciar o activar cada una de las partes es decir drums, bajo, otros y vocales si utilizamos los pads de la parte inferior y las perillas de la parte superior entonces vamos a tener control para el volumen y también vamos a tener el control para el filtro y esto para cada una de las partes de forma individual utilizando el S4 MK3 podemos alternar entre Stems y Hot Cues y también podemos libremente asignarlos en tiempo real también es posible mapear estos controles ya sea que estés utilizando un control de Native Instruments o un control de terceros para eso vamos a entrar en preferencias, vamos a controller manager o el administrador de controles add in, deck common, submix y aquí vamos a encontrar todas las opciones de control ajuste de volumen para cada slot, activación del filtro, ajuste de filtro, la opción para silenciar la activación de los efectos y la cantidad de envío de los efectos si nos concentramos en el deck C acá en pantalla podemos ver que fácilmente he mapeado acá en Machine Jam para poder controlar el ajuste de volumen para el slot número 1 sobre la historia de esta forma de mapear en Native Instruments es importante mencionar que esto antes existía en el gestor de controles, en el controller manager, en una sección llamada Stems Deck pero ahora eso pasó a formar parte de todo lo que es común dentro de este deck y esta función para mapear funciona tanto para un slot para un canal dentro de Stems como para un slot o un canal dentro de Remix Deck o el secuenciador de pasos dentro de cualquiera de estos decks en Tractor Pro 4 ahora ya que tenemos una idea más clara de dónde viene el concepto de Stems entonces podemos hacer una reproducción y comparar algunos de los sistemas que están utilizando Stems hoy en día vamos a comenzar con la comparación entre lo que hicimos con Stems Creator Tool y la separación de Stems dentro de Tractor es decir, dos productos de Native Instruments vamos a comenzar ubicando la parte donde encontramos la vocal vamos a aislarla y luego vamos a comparar ese resultado con la separación de Stems la capela aquí se escucha con un pequeño chasquido y eso es porque mi intención original con este remix o con este bootleg es que al tomarlo del vinilo original quería conservar ese crackle ese sucio del vinilo para mí es un feeling que quería preservar pero aquí escuchamos tomando en cuenta esa condición la escuchamos limpia es decir, no vamos a escuchar la intervención de las baterías, del baseline o de los sintetizadores vamos a escuchar ahora el deck B y esta es la separación de Stems dentro de Tractor aquí ya de entrada podemos apreciar que hay residuos de otros elementos y que aparte la voz no está limpia incluso podemos escuchar que no se aprecia tanto ese sonido del vinilo que está en la versión original vamos a probar ahora con otros que vendría siendo sintetizadores comparándolo con lo que hicimos con el Stems es que básicamente lo que estamos escuchando como dije al principio es la aplicación de un filtro inteligente a este elemento para extraerlo por ahora es bueno pero no lo suficiente bueno como para sonar de esta manera recordemos que en el deck A están los elementos originales que deberían reproducirse utilizando la separación de Stems debemos entender que esto va a mejorar súper rápido si escuchamos el baseline suena de la siguiente forma se escucha un poco más limpio en comparación con others pero podemos escuchar que se pierde un poco el principio de este elemento es como que perdiera el ataque y aquí se entiende lo que quiero decir acá tenemos el baseline separado de forma apropiada y como fue concebido esta es la idea principal de cómo quería el productor que sonara ese baseline las baterías suenan de la siguiente forma en la separación de Stems obviamente creo que el mejor trabajo que hace la separación de Stems por ahora es en las baterías se nota el gran trabajo que debe hacer para separar vocales y otros elementos con un rango de frecuencia más en el medio, más alto o una frecuencia que se relaciona más con las vocales es más difícil por supuesto que la idea con esta comparación no es decir que la separación de Stems no funciona si funciona y lo hace muy bien no solamente en Tractor sino en otros sistemas la idea es poner en perspectiva el concepto original de Stems de Native Instruments y era que el productor, la casa disquera, el ingeniero, cualquiera que fuese la persona encargada de crear el tema le diera al DJ un archivo de alta o altísima calidad para que éste pudiera ser una intervención ahora esa intervención es más libre, es más pública y casi cualquier usuario puede lograrlo y por supuesto esto pudiera traer más adelante problemas con el copyright pero por ahora es un concepto que está creciendo ahora ya escuchamos cómo suena esta separación en Tractor Pro 4 y como ya hemos visto son cuatro elementos baterías, bajo, otros y vocales en otros sistemas como Virtual DJ vamos a encontrar la separación de la vocal de la instrumental que viene siendo el equivalente de Others Baseline y aquí tenemos kick y hi-hat también tenemos dos controles que nos permiten aislar solamente la capela o la vocal o solamente la instrumental que en este caso está constituida por instrumental, bass, kick y hi-hat Stems aquí suena de la siguiente forma En esta referencia podemos entender un poco más Ese uso de un filtro para separar las frecuencias Sobre todo en la parte de la batería Si apreciamos lo siguiente Se ve claramente que es una especie de filtro muy inteligente Que estamos utilizando para separar esta batería en dos partes Aún así me parece una implementación bien inteligente Bien interesante de Stems dentro de Virtual DJ En Rekordbox vamos a encontrar lo siguiente En Rekordbox vamos a encontrar que la separación Se enfoca en baterías, vocales e instrumentales Que vendría siendo el equivalente de otros o sintes Y bajo en un solo elemento En Serato encontramos lo siguiente Aquí tenemos una implementación muy parecida a la de Virtual DJ Tenemos dos controles Uno que aísla automáticamente la vocal, la acapella Y otro elemento que aísla todo lo demás Es decir, la instrumental Aquí vamos a encontrar también este botón Que nos permite acceder a todas las funciones disponibles Acá podemos entender un poco más la implementación de estos controles Aquí vemos que tenemos melodía Melodía acá es el equivalente a instrumental Y a otros dentro del mundo de Tractor Pro 4 Tenemos bajo y tenemos baterías Podemos aquí cuando extendemos este control Desactivar de forma más específica Ahora, habiendo visto todas estas herramientas Habiendo entendido todas las posibilidades que tenemos Para utilizar stems dentro de Native Instrument, Tractor, Serato, Rekordbox Aquí lo que queda es que los DJs comiencen a extender más la creatividad Esa es la función principal de la introducción de stems en el mercado Hacer remixes, cambiar el ADN de cada uno de los temas en vivo Poder tomar la batería de un tema en un deck A Y mezclarlo con el piano de otro tema en el deck B Y utilizar acapellas u otros elementos en el deck C y el D Pero aparte de esto también hay que tomar en cuenta Que hay otras herramientas dentro de Tractor Pro 4 Que existen y que siguen creciendo Se juntan con stems, cosas como Remix Decks El secuenciador de pasos Panel Player Master Effects Y muchas otras herramientas que nos permiten ser creativos No solamente poner un track después de otro Es también practicar un poco la técnica híbrida Y tratar de crear, otra vez, remixes en vivo Es crear una firma personal para cada artista Vamos a seguir hablando de stems y otros lanzamientos De forma práctica más adelante Yo soy José Cabello Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!